Había una estadística que decía que en México se leía de un libro, digamos en promedio, por persona al año. En este establecimiento se otorgan argumentos, historias, ideas e imaginación. Comencé la venta de libros o el negocio de libros, que siempre había tenido como ese propósito en la vida, tener una librería, desde lo que es autoayuda, superación personal, romántico, terror, ficción, fantasía, ciencia ficción, todo lo que sea literatura y muy poco escolar. La cultura de la lectura ha incrementado a últimas fechas. Niños y adolescentes, jóvenes y adultos, el rango de lectores es amplio. Ha crecido mucho la lectura en TEPA por el hecho de que se está promocionando en las escuelas. Desde primaria ya se les deja leer un libro por trimestre, ya no lo hacen por tarea, ya lo hacen más por gusto. La fantasía es el género más solicitado. John Katzenbach, autor del Psicoanalista, se vende mucho Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, el amor de los tiempos de cólera, lo que es fantasía como sagas juveniles, push-push. Gracias a la internet, Antonio comenzó a vender libros desde hace un año. Conseguí más libros, seguí en internet y ya hace unos 6-7 meses establecí ya la librería como tal. Hay que inculcar ese hábito a las personas que vienen a preguntar por algún libro, tratar de recomendarles algo que les agrade y que eso los meta más a la compra de libros. En la librería Tepatitlán, el canje de libros es válido. Tengo lo que es libros usados, ahí se los puedo vender el libro usado o me traen usados y ya sea que se los compre o se intercambia por algún otro usado o por un nuevo. La venta directa hasta apartarlo. Puedo apartar un libro, traer 10, 15 pesos cada que puedan. No les pongo una fecha límite, simplemente con que se presenten cada cierto tiempo a traer dinero, no importa cuándo. Muy pocas librerías subsisten en Tepatitlán. Actualmente es la segunda en el municipio. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.